Oye, esta es la natural, la que le das el tom, que puro entretenimiento, de verdad, yo, dame un zoom, mira, mira, dame un zoom, yo estoy tan nervioso, le estoy diciendo, antes de llegar al estudio, a la cabina, estoy escuchando colonizadas, con un par de panes, eso, y no me imaginé que justamente ella me tirara de que tiene disponibilidad hoy en su tiempo, en su agenda, y que iba a frenar para la cabina. Un aplauso para la verdadera Isa de Aizigua. Es ella. ¡Un aplauso, por favor! Sí, y la gente, quiero que el aplauso, el aplauso. Quiero que... Quiero que el aplauso. Y el aplauso, vamos a ayudarte. Claro, el aplauso. Quiero sentirlo de sus hogares. Que lo que te veo como un aplauso y que es único, y... Tú... Pero es que yo no puedo salir de mi casa, si no es destellando. Pero ven acá. Con un par de pesos. Ese cuello, ¿quién fue? Puff Daddy. Esa gente que mandaron ese cuello. Eh, eh... Ay, por favor. Por favor. Una es una mujer que se tira la paca todos los fines de semana. Duro. A encontrar sus cositas. A ver. Claro, ¿no? Yo también. O sea, ahora mismo yo que... Es el flow. La paca no consigue más que en cualquier tienda hoy día. Sí, sí. Sí, se cuida el bolsillo también. Y si estamos aquí realmente porque... A ley de muy poco. Mañana. Mañana jueves. Sale... Mañana mismo jueves que hay que sale este tema. O tú lo vas a soltar el viernes. ¿Es mañana jueves? Sí. Mañana jueves. Jueves 8. Jueves 8. También hay un lanzamiento. También un evento. Sí. Voy a estar lanzando mi nuevo sencillo Modo Intensa con un video que es mi primer video musical. Ey, 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 ey. Estoy súper contenta porque fue un proceso... Me di mi tiempo. O sea, me di mi tiempo para sacarla. Me di mi tiempo para trabajarlo. Es un video que yo misma monté. Eh... Me lo colorizó una persona. O sea... Tú sabes, como que fue un... Un video bastante casero que lo filmé también con un amigo que se llama Maka. Eh... Que es su primer audiovisual. Es fotógrafa, pero es su primer audiovisual. Entonces... Fue como bastante casero y quise darme el tiempo de... De hacerlo cuando... Que saliera cuando se sintiera que estaba... ...ready. Tú sabes que... Tú dijiste de que algo orgánico, algo chilling. Pero yo me sorprendí. Ya tú... Tú me enseñaste el par de clips. Me enseñaste el video. Tiene una calidad de ping. O sea, realmente... Que bueno. Para tú... Háblame de que sea una cámara de que chillen. La iluminación quedó top. Muy duro. Sí. Con la... Con la lucecita LED que tengo yo en mi casa esa iluminación. Pero sí, sí. O sea, así... Así mismo. Ajá. Sabes que esa escena en la bañera... No la podemos poner porque mañana que sale... Sale top. Pero esa escena en la bañera yo sé que a muchos le va a dotar. De verdad. O sea, fue como ese fin, ¿no? Ah, bien. De mortificar a... A muchas personas. No. Eso no... Eso no existe. Eso no existe. Yo no sé qué es en la mente de la gente. Yo hago todo porque me nació artísticamente. Claro. Todo así. Claro. No hay un fin detrás de cada una de las canciones. Tal vez de la letra... ...o del concepto visual. No. Simplemente ese eres tú. Expresión y mi proyecto y... Sí. Eso. Y ya. I'm an artist. Que es lo que tú dices. Claro. Durísimo. Hablando de artistas como tal... Yo veo que tú tienes mucha influencia. ¿Cuáles son esos artistas aquí locales que... ...que tú siempre te mantienes tal vez dándole un oído, dándole un ojo... ...y que en algún momento no te cierra de que se dé algún tipo... ...no solamente de colaboración sino algún tipo de cercanía local. Así. Muchísima gente. Yo siento que toda la escena es una inspiración porque es una inspiración para nuestra industria. ¿Verdad? Eh... Aunque... Tú no lo escuches tanto como quieras, te influye para tu trabajo y estratégicamente cómo tú te quieres mover como artista. Claro. Pero te puedo mencionar... Wow. A mí me encanta cómo está trabajándole Tom Pé a los lugares que está llegando últimamente... ...Nicola, Pororo, Solo Fernández que se está tirando una tour por México que cada vez que lo veo... ...yendo para allá. O sea, me alegro porque él es en alternativa de RD y eso es para todito. O sea que... O sea, pero tú tienes que elegir un solo ahora mismo. ¿Pero y qué es eso? ¿De qué lesiones? ¿Cómo así? ¿Una sola gente? Claro. Una sola gente. Para tu primer... Un sencillo. Un remix. De justa... De colonizada. Ni siquiera de muy intensa. Un remix de colonizada. Un remix de colonizada. Entonces, tiene que ser una persona que haga remix. Claro. No, que yo sé que... Porque Chess Tropics hace unos remix muy chulos. Claro. No puedo ver ese tipo de remix así, no. Es un remix donde se te monte encima. Que monte vocales. Ella o él. Bueno, ya. Yo dije letón ahorita. Voy a decir letón. Voy a decir letón. Claro. Te sonrojó y esto cuando dijo letón. ¡Claro! Yo no puedo... ¡Dios! Su pan. Su pan. Claro. Sí, sí. No, me... O sea, ella está trabajando un arte con muchísima calidad y... Concho, le está llegando a muchísimos lugares. Muy cool. Muy cool. Durísimo. Colonizada como tal. Ese es el último sencillo promocional que tú soltaste hace como seis meses. Mi primer sencillo, sí. Colonizada fue mi primer sencillo. Con ese me lancé al... al mundo. Al agua. Sí. Al agua, al pozo, al hoyo, a todo. A todo lado. O sea, es que después de esa canción muchísimas personas... No solamente Isabel como tal, como artista, sino como... Isabel, el personaje. Porque la gente ve... Aunque ese sea tú, naturalmente. Sí. La gente ve que es un personaje en las redes sociales. Tú eres una persona fuerte, de carácter. Muchos... A la hora de ver los videos que tú subes en las redes, hasta se asustan un poco. Tú sabes, porque eres... La gente... Más fuerte de lo normal. Sí. Sí. Es algo... Es algo que me... me... me sucede en la vida. Me dicen esas cosas. Tú eres así de carácter. Me lo dicen. Me lo dicen. Me lo dicen. Son las redes o en vidas reales. Yo no soy responsable por la percepción externa de las personas. ¿Ok? Claro. Pero... No sé, a mí... Sí, yo soy una persona de carácter fuerte. Pero soy una persona de carácter fuerte. No quiere decir que no existan otras vulnerabilidades. ¿Tú sabes? Claro. Que como artista también de alguna manera expongo. Y sobre todo con este sencillo que sale mañana, modo intensa. Hay... hay vulnerabilidades que se exponen. La canción es bastante sensual. Pero en realidad esa narrativa sensual es como sufre una excusa para hablar de otras cosas. Es como... de ansiedades. De una necesidad de calma. De que estoy acelerada, pero necesito... ...la chilling. Tú sabes, como... En el medio de ese coqueteo está eso. También. Ese coqueteo es el que te caracteriza. En todas las canciones te tienen que escuchar. Cada una de las canciones. Fíjense en ese tono. Es como que te están hablando al oído, pero al mismo tiempo te están agarrando el cuello. Es como... Ah, mira. Sí. ¡Cuidado! Sí, es así. Entonces tú eres dominante. Normalmente. Yo pudiera decir... Es que... Tú sabes que... Yo creo que es... Muchas de esas cosas son cajas. O sea, todo es un yin yang. Entonces es como... Tú puedes ser una persona muy fuerte, pero todo lo fuerte tiene su vulnerabilidad. Y toda su dominancia va a tener momentos de estar en tranquilidad. Claro. Entonces, sí. Yo soy una persona que me considero una persona fuerte. Una persona que intenta todo el tiempo romper sus propios miedos y esquemas para vivir una vida más... ...de acorde a lo que me da la gana. Tú sabes. Pero dentro de esa fuerza siempre hay una vulnerabilidad. Sobre todo como artistas. Es como una necesidad de expresión. Eh... De todas las cosas que nos suceden adentro. Entonces... No sé. Este dique. Yo estoy tratando de sacar algo picante y esta me salta con una profundidad. Pero si, more. Soy así. No. Ella siempre está tratando de darle el codo. No me ha ayudado con el título. Estoy tratando de sacar de que ese súper título. Que yo lo sé. Yo sé que ella no saldría con alguien que fuera más dominante que ella. En ningún sentido. Pero es que... Pero es que... ¿Qué es lo que tú entiendes como dominante? Dominante. Una persona que de por sí lo que él diga o ella diga es lo que se va a hacer. Bueno, pero yo no soy así. Hay que respetar las opiniones... Como el deseo de las demás personas y el consentimiento. Pero tú sede por el momento. Claro. Si esa persona... Tú sabes. Eh... ¿Cómo se dice? Trae algo positivo en ti. Tú... Deja que fluya. O sea, te deja llevar de él o ella. Claro. Por los días, claro. Hola. Sí. Buenísimo. Tirame un verso de colonizada, por favor. Mi parte favorita. A ver, a ver, a ver. Dicen que los millenials tienen mucha libertad. Recibimos amenazas en cada red social. El sueño americano es lo que quiere hacer. Pero cristiana, hétero, mucho dinero y habla bien. Se ríen con la banda y con el que lo que pero le piden a la rap permiso para incluir a todes. Respetan a todo el mundo mis ovarios. El respeto viene modificando el diccionario. Esa amiguita tuya se ve medio gay. Esa gente con afro son locos según el rey. Júntate con la niña con cartera. Luis Butón, lo que no saben es que se meten pila en el balcón. Ya, es que ahora, en verdad, sabes que eso que tú dijiste de las drogas caras y todo eso. Sí. ¿Es de acuerdo a una realidad que en algún momento algún, alguien cercano a ti o algo que tú viste? Algo que yo vi definitivamente. Verdad. Todas esas situaciones. Yo soy una persona clase alta en la República Dominicana y crecí en Santo Domingo. Y en un Santo Domingo, después de que ya la ciudad había crecido, edificios, etcétera, cierta delincuencia. Ya tus padres que habían vivido en una ciudad un poquito más chiquita tenían la... O sea, a mí no me dejaban que si... No, que voy a cruzar la calle para la heladería. No, muchacha, espérate. Tú no vas a cruzar para ningún lado. Claro. Y definitivamente es algo que vi, sobre todo con estas cuestiones de los comentarios clasistas en el ambiente. Pero tu hijo está haciendo lo mismo. Tú es lo que no lo sabes. Claro. Entonces, va por ahí la cosa. Ey. Sabes que tú te vas dando la cara por muchas personas que en algún... O sea, no tuvieron los cojones de hablar de ese tipo de temas. No te trae, qué sé yo, no te da algún tipo de miedo. Tal vez acá relucí algunos temas que no se pueden mencionar. A mí me dio muchísimo miedo acá colonizada porque... A ver. Todos estos son mis valores. Estos son las cosas que yo creo. O sea, yo soy una persona que todo el tiempo intenta quitarse los prejuicios clasistas, racistas... Eh... De... O sea, de todos los ismos posibles. Toda la cosa discriminatoria. Como que intenta revisar su propia conducta. Eh... Yo hago activismo. Entonces... Sí. Pero como quiera, salir al mundo con tu... Con tu cara, como con tu cuerpo como armadura de... ...yo voy a decir esto para afuera y que me entre... Y que me digan todo lo que me tienen que decir. O sea, da miedo como quiera decir mi Erkina. Yo creo en todo esto, pero yo le voy a poner mi arte. Se va a pegar. Me voy a morir de hambre porque está hablando de esto. Pero al final es como que... Esa es mi verdad. Y esa es mi... O sea, es una necesidad. Para mí hacer arte es una necesidad. Por más de que yo no la sacara a... No sé. Nunca la sacara en las plataformas. A flote, sí. Pero es que yo necesito escribir para vivir, para... Sacarme la cosa que siento. Y eso es lo que yo escribo porque es lo que necesito expresar. Entonces... ¿Por qué voy a hablar de otra cosa? Tú sabes. Tú no te limitarías a hacer ningún tipo de género. Vamos a poner... No. ...a Sedi que... Ya que lo tuyo es más alternativo y todo eso. Pero música es música. Sí, pero yo no. Totalmente. Totalmente. Eh... Yo lo que siento es que tal vez hay algunos géneros que como yo no tengo esa vivencia... Hay que tenerle sus respetos. O sea, y sale de repente, saca un dembow. O sea, espérate. O sea, espérate. Yo tengo que entender... Tú entiendes la cultura urbana. Yo siento... Como que yo siento que a esa vaina tú le tienes que tener sus respetos. De entender la cultura urbana o de... de comenzar a conocer ese lado de la industria, ¿no? De que yo desde Piantini hacía un dembow sin nunca haberme tirado para... Qué sé yo. La 42, que ahora está de moda. Claro. Pero sin haberme tirado para otros lugares. Yo siento que... Tú no te harías abierta... Qué sé yo. Eso mismo. Viví esa experiencia un mes. No la 42, pero sí te vamos a llevar para Villa Agrícola y esos lados con los tigres. Claro que sí. Es que eso es parte de... Eso es parte de nuestra realidad. Y tenemos que romper burbujas. O sea, ya basta. O sea, la realidad de República Dominicana... ...que muchas veces queremos decir Santo Domingo como que es la realidad del país entero... ...no entre la Churchill y la... Y la Kennedy y la Lincoln. Tú sabes. Eh... Tú sabes que tú mencionas mucho eso. Yo no sé. Yo desconozco esos términos. Pero tú lo mencionas mucho. A veces yo me confundo. Tato. Que ellos. Que fotógrafos. Ajá. ¿Por qué? ¿Por qué una E? ¿Por qué hay una E? Siempre como... Bueno, porque hay... Eh... Bueno, ok. El lenguaje inclusivo. Me voy a poner... No sé si ponerme como profesora. O de estilo más chilling. Sí. Pero bueno, hay... Hay personas que no se identifican. O sea, su identidad de género no es ni mujer ni hombre. Entonces, el lenguaje inclusivo aparece... ...tanto para como quitarle el género a lo plural. O sea, si estamos mujeres y hombres, por ejemplo, en una habitación... ...y también persona no binaria. En una habitación. ¿Por qué el plural tiene que ser masculino? Entonces, como que hay una corriente de pensamiento... ...de gente que dijo, loco... Eh... Vamos a buscar una alternativa. ¿Por qué? ¿Por qué el plural tiene que ser masculino? Si hay más gente. ¿Por qué decidimos en el español que el plural sea masculino? Entonces, nada. Si metaron esa vaina de la E y hay personas que dentro del lenguaje español, lamentablemente, no tenían cómo referirse. Y dije, pero si yo no soy una mujer y yo no soy un hombre, entonces, ¿cómo carajo me van a decir? Entonces, nada. Llegó la E como para eso. Para cubrir esa necesidad lingüística. Claro. Es más porque también aquellos seguidores, vamos a poner, como una gran masa de los seguidores que escuchan tu música. Muchos son de la comunidad o simplemente... No lo sé, la verdad. Esa parte de Spotify no me la pone en la analítica. Sí. Se da cuenta, claro. Indirectamente. Indirectamente, pero no me lo pone. No me lo escribe. La pregunta era esa. Como que si es por el público o porque también tú te sientes identificado con... No, no. Yo me identifico como... Espérate. Voy a decirlo bien. Yo me identifico como mujerión. ¿Sabes? ¿Como qué? Como mujerión. Mujerión. Claro. Mujerión. Pero si mis pronombres son ellas... No. No solamente por la gente que escribe mi música. Porque yo entiendo que tenemos que respetar a todas las personas y me parece... Sí. Y si una persona se identifica como no binaria, yo le voy a decir como quiera que yo me refiera a esa persona. Claro. No. Me diste muchas vueltas. Ella me dio pila de vueltas. Fíjate. Dale zoom. Mira, si estás riendo. Dile zoom. Pero vuelta de qué. Yo te puse una pregunta directa. ¿Eres? Que si... Si eres. Yo soy mujer. Esa es mi identidad de género. O sea, refírete a mí como ella. Esa es la respuesta. Claro. Eso por eso. Ella. Ella. Sí. Esa es la respuesta. Yo te la dije. Claro. No. No era esa la pregunta. Pero todavía le llegaron. Así que para cualquier información. Sigan dandole seguimiento a nuestro contenido. Gracias a los chicos que hacen esto posible. Los tígeres duros de Dominican Filmmaker. Mire, este 11. Este domingo 11. Y quiero que tú pases por allá. Que pasen todos los tígeres. Va a haber como una charla, conferencia, todo bien variado. Todos los que son directores de cine. Va a tratar de blanchar. Eh... Gaps, la antigua, entre otras. Ya vamos a tratar nosotros de ser creando contenido. Y tripeando. Y en buena vibra. Hay un charabó a la esencia que también hacen esto posible. Los mejores Rolling Papers que existen en el mercado. ¿Tú disfrutas de Rolling Papers de vez en cuando? No. Sí. Sí. Yo creo. No. Ese es el único tema. ¿Qué vamos? No, mentira. En mi video... En mi video, de hecho, yo estoy fumando en el video de modo intensa. Y yo sé que mucha gente va a querer preguntar qué es lo que hay ahí enrolado. Y tabaco, tabaco. Pero te soy... No, te soy sincera. Hierbas aromáticas. Jajaja. Manzanilla y lavanda. Y menta y todo eso. Sí. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Eso es lo que hay enrolado en ese Rolling Papers. Claro. Sí. Es que hay un tema que... Muy hippie de mi parte, pero... No, no suena nada. Pero eso es algo como relajante. Y si tú... Una persona que quiere, por ejemplo, dejar tabaco... Claro. ...eh... Y no se quiere comprar un vape. Por más de que... Eso como que es lo que está ahora. Un vapecito. Claro. Pero... Pero hay veces que venden unos blends de hierbas aromáticas con lavanda y manzanilla y cosas para uno fumarse. Dicimos, ¿sabes que me siento como en casa? Jálame eso que está ahí, por favor. Que esto lo hicimos. Esto lo mandó Rafa Melgen, un artista emergente que tiene tiempo haciendo su música muy duro. Aquí hay varias frases de una canción de él. Vamos a ver qué frase te sale al principio. La primera hoja que tú elijas, automáticamente tú tienes que o tirarme una frase o cantarme algo con eso. Bien rápido, mirándome a los ojos. Tienes un buen cambiado. O mirando a la cámara los ojos. Estoy asustada. Oye, sí. No, para ti. No puedes ver lo que dice. ¿Cómo hace? Tienes que jalar uno ahí, random. Ah, ok. ¿Qué te sale? Ojalá tus sueños no te dejen ni dormir para que en mis aguas puedas existir. Duro. Eso fue lo primero que se me ocurrió. Ojalá tus sueños no te dejen dormir. Para mis aguas puedas existir. ¡Oh! ¡Qué fuerte! Está duro eso. ¿Ha escuchado la música de él, de Rafa Melgen? No, no sé de quién es. Tú sabes que he escuchado de él, pero no he escuchado su música todavía. Así que tengo tarea de aquí. Salí para... Él te conoce. Él sabe de tu música porque tú ves. Colonizada anda en... Por doquier. Durísimo. Modo intenso. Modo intenso. Ese ahora es muy sencillo promocionar que va a tener a todo el mundo en alta en la zona colonial. No solo en la zona colonial. Yo sé que también en todos los lados vamos a estar disfrutando de ese gran video. ¿Quién hizo el... Quién trabajó el audiovisual y producción? El audiovisual yo lo hice en colaboración con el tío Maka. Maka Soler González. Que es fotógrafa. Y... Artista en mucho sentido. A veces le gusta bregar freestyle. También es música. Canta. Eh... En algún momento se tirará a lo suyo, pero... Claro. Pero sí, bregué ese audiovisual en colaboración con ella y... Y bueno, en edición me ayudó Vicente Linares Luca en la parte de la colorización. Y el lettering, que es mi puño y letra, pero también ahí me ayudaron un poco en la parte técnica. Mi amiga Ángel Junyu en redes. Artista visual. También hace un arte plástico hermoso. Y me estuvo ayudando ahí con los letter... lettering, sí. Durísimo. Si te tuvieran que contratar a Rando en un... Bueno, en un show. ¿Por qué tendría yo que contratar a Isabel y no a otra artista? Que brinda Isabel Darima. Sí. Que tal vez no brinda a otra artista. No estoy diciendo a nivel de tu música, sino como show. Como show. Bueno, yo soy performer. Y yo siento que es súper interesante ver... Mezclar un arte que es político, que se puede bailar... Y con una persona... Yo tengo mucha presencia... Si tú tienes que... Si tú que estás hablando de dominancia ahorita... Claro. Y presencia, definitivamente es algo que yo brindo en el escenario. Me la tengo que dar. Me la tengo que dar. Sí. ¿Cómo que? O sea que... Bueno, yo bailo. Mi show tiene bailarinas. Eh... No... Yo... De hecho... Yo tuve hasta en compañías de danza teatro y tal. O sea, yo vengo de la danza... Eh... Como performer. Entonces... Si hay mucha mezcla de danza afro, house con contemporáneo y... No sé. Muchos estilos de danza. Diferentes tipos de danza afro y urbana. Felísimo. El último mensaje. Vamos a poner el mensaje más random y extraño... Que te han dejado en tu Instagram. ¿Cuál ha sido? Que tú... Que tú digas... ¡Guau! ¿Qué es lo que tiene ese pana o ese tipo en la cabeza? En estos días... Oye, fue rarísimo. Una pana me escribió... Ya tú sabes. Este es el nuevo negocio. Este es el nuevo negocio. Una pana me escribió de que... Tuve una visión. Y... Y... A ti te hicieron un hechizo cuando eras pequeña. Y... No sé. Como una vaina así. Como que la tipa tuvo una visión mía que no sé qué cuánto. Que ella me quería hacer una limpieza energética y que no sé qué cuánto. Y yo en verdad dije... Déjame hablarle. Déjame ver qué es lo que ella me va a decir. Y yo comencé a hablarle. A tal punto... Porque yo quería llevarle al punto que ella me dijera qué es lo que ella quería... Que yo hiciera. Cuánto que ella quería cobrar. ¿Tú supiste? No, que sí. Yo... Yo acepto criptomonedas en una. Me dijo... Y yo... Ay, mira. ¡Qué moderna! Está fuerte. Ese fue el mensaje más extraño que me ha llegado a mi... A mi Instagram, yo creo. Definitivamente. Y fue de una chica. Sí. Un usuario. De un chico nunca te llegaba a decir que algo súper raro así. Porque esa que las chicas eran en alta. Después de las 9 de la noche. Raro. Después de la... Wow. Sí. Raro. No sé si es raro. Tú sabes la típica. Qué linda tú eres. Demases. Por ahí. Esa línea. Pero raro. O sea, que yo diga qué extraño esto. Pues ahora mismo no me acuerdo. La verdad. ¿Ha logrado así algún extraño de conocido de que vía redes sociales tener oportunidad que escribiéndote... ...conocerte? O sea, pongamos que escribí antes. De ahí parte a tú hacerte darle un café... ...o hablar con un extraño. Claro que sí. Pero claro. A cualquier extraño. Tú primero depuras. Tienes que depurarlo. Bueno, a ver. ¿Qué es cualquier...? ¿Cómo así que cualquier persona extraña? No. O sea, tú hablas. Tú... Tú entras al perfil. Se ve... Oh, mira. Está como buena la cosa. Y nice. Y te parece interesante. Claro que sí. Pero dime. Claro. 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 No, pero te digo porque hay alguien que sigue tu música que me dijo que... ...Isade. Isade es una persona que me come mierda. ¿Por qué dice él eso? No puedo decir el nombre porque si no... Ah, porque no me conoce. ¿Eh? No, él parece que él te conoce pero no tuvo oportunidad de... No. Él no me conoce. Él no me conoce. Él no me conoce. No, ¿verdad? Si él dijo que come mierda, él no me conoce. Él dijo que come mierda y yo voy a trabajar contigo. Ah, pero él no me conoce. Es cercano. Tú puedes trabajar conmigo un día pero tú no me conoces. Es verdad. Si tú piensas que yo soy come mierda, tú no me conoces. De verdad. Es verdad. Es verdad. ¿Has encontrado en algún momento de tu vida el amor? Sí. Varias veces. ¿Lo dejaste ahí? Lo dejé ahí no, pero las cosas suceden. El tiempo pasa. Tú tomas decisiones. Las relaciones dejan de funcionar. ¿Verdad? ¿Lo dejaste ahí o él te dejó ahí? ¿O ella te dejó ahí? ¿Han habido de las dos maneras? ¿Verdad? Sí, han habido de las dos maneras. ¿Crees en el amor entonces? Tú eres una persona muy romántica, muy... Ay, sí. Tú lo das todo por... Ay, sí. Ay, sí. Ay, sí. Ay, sí a todo. Just to everything. ¿Sabes que aquí hay una pregunta que hace Jessica Alcántara? ¿Cuándo fue la última vez que le gritaste a alguien? Fade to fake. ¿Que le grité? Sin razón alguna. Ah, a todos los acosadores de la calle. Bueno, sin razón alguna, no. Hay bastante razón. Así. Así no. Yo digo que... Así, sin razón. No, eso... Que justamente le tocó... O sea, yo estaba aquí ya con otra persona y esa persona... No, yo no hago esa vaina. Dí que... No, no. ¿Para qué? ¿Qué es eso? No, yo no hago eso. No, ¿verdad? No, para nada. Vamos a... Vamos a creerte. Para nada. Y me he peleado muy poco en mi vida, la verdad. La verdad. Tú no eres así tan... Boom. Dí que explosiva cuando te quilla. Tiene que llegar a un punto donde tú me estés faltando al respeto. Dí que... Top. Pero no. Yo soy una persona bastante resolutiva. Como que... Ok. ¿Cómo se puede mejorar esta situación? ¿Qué es lo que se puede hacer para... ...llegar a una conclusión, para lo que sea? Ok. Pero si en el medio tú me comienes insultar o algo así, bueno... Yo te voy a gritar que le baje un 2. Pero eso, la verdad... La verdad me ha pasado muy poco en mi vida. En verdad. Durísimo. Sí, te dan. Vamos a poner que ahora... Te dicen... Son 100 mil dólares y te dejas revisar el celular. Y cualquier... De lo que sea que encuentren... En el celular se puede enviar. ¿100 mil pesos? ¿100 mil dólares no? Porque es mucho. ¡Ah, no! ¡Pero ven acá! Es mucho, mucho. 100 mil pesos. Y que lo que sea que encuentren ahí puede ser enviado... ¿Enviado a quién? ¿A quién? O sea, ese... Ese contenido automáticamente... Esa persona paga 100 mil. Puede subirlo y mandárselo a quien se vea. ¿Le darías la oportunidad? ¿Pero público a todo el mundazo o de que...? A quien quiera. No al público al público. Mira, yo tengo un problema con estos juegos. Yo lo pienso demasiado. ¡Oh, oh, oh! Creo que se notan. Yo lo pienso demasiado. Pero tú vas a decir... Sí, tato. Pero yo puedo borrar vaina el día antes. Tú no sabes. No, pero mira mi celular. ¿Qué van a traer? ¿Esto es lo más fuerte que van a contar? No, nada. La verdad. ¿El qué? ¿De orgasm qué? ¿Qué? ¿Pi? No, ¿qué es eso? Yo no... No, nada de eso. No, no, no. Durísimo. Tiramos un versito de modo intensa. Pausalo para los Tik Tok, pausalo para Reel, pausalo para las redes. Esto es mío. Dice... Y si yo vengo a la madrugada y te toco la puerta callada, dime si tú abrirás en sec... Dime si tú abrirás en secuencia y no te asustes si estoy modo intensa. Y si yo prendo el carro en potencia y el location pinea tu esfera. Dime si tú fluirás en consecuencia o te frizarás mi silueta. ¿Diables qué es eso? Dice que se me trabo la lengua, pero... No, no. Los tiempos han cambiado. Sabes que together we can do great things. Together. Juntos podemos hacer grandes cosas. Te lo digo porque siempre cercano a tu alrededor, a tu casa, hay un artista emergente haciendo buen trabajo. Joseando, trabajando. ¿Y cómo tú ayudas a un artista emergente? Compartiendo su música, comentando las entrevistas y apoyando los eventos. Así que, ¿es mañana? Mañana jueves pasen por... Dile de nuevo el sitio, la locación, todo. Casa tingó en la zona colonial calle La Estrelleta 208A. Y... Vamos a estar por allá, vamos a estar por allá en el Release Party de modo intensa. Compartiendo un poquito del proceso, el video, toda la vaina, pasándola bien, drinking, having fun. Isabel va a estar abrazando a todo el que vaya. ¡Claro que, pero obvio! Así, mucho amor. ¡Claro que sí! Dile de nuevo, ya para darle fin a esto, vamos bien, le dan 28 minutos. El tiempo pasa rápido, tú sabes. El tiempo pasa rápido. ¿Cuál es la manía que no quieres corregir de tu personalidad? Pero que tú sabes que no está bien, pero no quisieras corregirla. Pero si es algo que yo siento que no está bien, yo lo voy a querer corregir. Pero que no es tan fácil eliminarlo. O has querido corregirlo y no has podido. Una manía. En mi caso, qué sé yo, moléme la suña y yo siempre digo que lo voy a dejar, pero nunca lo logro. No, yo... Bueno, no la suña, pero yo me... No, por eso no, porque si yo lo dije. Yo... Oh. Diablo, voy a decir esto. Yo soy una persona con ansiedad, entonces a mí a veces el pelito de aquí abajo, ese de ahí, ese. Ese chin. Si crece como está ahora, de una vez me dan ganas como de... como de... como de... como de ansiosa. Como que me comienzo a hacer así. Entero. Fuá pata. Como que me lo... Eso... Eso todo. Eso... Sí, sí. Cosas que suceden en la vida. Y ya. Sí, eso. Eso. Solo eso. Nos pasa. Sé que te pasa también. Hay gente que le pasa, entonces lo iba a decir para que se sientan. Claro. Tú dijiste algo, está de cámara. No lo quiere mencionar. ¿Qué yo dije? ¡Dilo, dilo! ¡Tíralo! Para yo terminarlo, completarlo. No, no. Tú me dijiste que no lo dijera, pero no importa el público si quiere. Tú sabes, escríbanle a ella directo y... ¿Cuándo fue la última vez que tú le pronunciaste? O sea, le dijiste a alguien... ¿Ves? Te lo dije. ¿Alguna amiga, amigo? La última vez que tú salgas a alguien que tú le hayas dicho... ¿Ves? Yo te lo dije. Yo creé... No me voy a acordar, pero ¿sabes qué pasa? Que eso no se siente bien cuando tú lo dice la gente. Por más que tú se le hayas dicho. La gente a veces tiene que caerse con su piedra, papá. Claro. Entonces, es como, no te preocupes, amiga. Yo te lo había dicho como quiera, pero yo voy a estar aquí para ti cuando te equivoques. No importa. Ah, ¿por qué no se lo dice así? ¿De qué frío? ¿Qué ves? ¿Te lo dije? No. Yo... Ven. Ven. Yo te abrazo. Yo te abrazo. Yo lo sé. Yo lo sé. Pero te tiene que pasar. ¿Está bien? Se maneja nítido. Ella nunca... Yo voy a estar aquí para ti. No puso ningún hoyo ni nada. Ella salió a flote. Pero es que... Contratenla. Ya la entrevista fue de que más... Fue chilling. ¿Sabes por qué fue chilling? Porque ella se supó manejar 100. Ella sabía la pregunta que le iban a hacer. Yo no sabía, ¿no? Tú saltas con una cosa. Yo he visto. Yo... Yo he visto. Durísimo. Ejale un mensaje a esos artistas alternativos que no tienen recursos. No tienen ferias del libro. No tienen dinero. Ni siquiera tienen amigos que lo apoyen. Pero tienen calidad. Tienen talento. Lo que tú sueñas. Lo que tú quieras hacer en esta vida. Tú no le puedes dar de larga. Todo se consigue. O sea... Si tú tienes que vender café. Vender... Yo no sé. Galletitas en la calle. Oye. Lo que sea. Pero es para contribuirte a ti como persona. A lo que tú quieres lograr como persona. Y eso no se puede dejar para después. Eso tiene que ver con tu valor personal. Eso tiene que ver con tus deseos. Con romper tu propio miedo. Y con lo que tú quieras hacer en esta vida. Haz lo que tú quieras hacer en esta vida. Haz lo que te dé tu gana. Haz lo que te dé tu gana. Y brégalo. No es fácil. ¿De qué es fácil? No es fácil. Yo estoy clara cuáles son mis privilegios. Pero yo también tengo que, tú sabes, el multiempleo para financiarme mi vaina. Y... Hay que lograrlo. Hay que lograrlo. Hay que lograrlo porque es lo que tú deseas en la vida. Ya. ¡Ay sí, Cuba! Son ellos. En la natural. En la natural. No es un lugar. Eso es una natural. Gracias.